Don Javier, si cae Genaro García Luna, ¿caerá Calderón, caerá Fox? No lo podría, yo, es mi opinión, no lo podría entender de otra manera. No podría caer el superpolicía, el encumbrado desde Fox, el superpolicía con Calderón, si no caen los expresidentes con él, ¿no? Bueno, pues él ya está adentro. Ahora lo único que le puede disminuir, la única posibilidad de disminuir su pena es, pues ahora sí, delatando a sus cómplices, a Felipe Calderón y Nojosa, que fue su cómplice durante el sexenio, y a Vicente Fox. Es la única posibilidad que yo le veo que pueda disminuir su pena. Y no le veo las agallas como para que se quede callado y se lleve a la cárcel el no hablar de sus cómplices. Él va a tratar de utilizar todas sus argucias, sobre todo sentimentales, para hacerse ver, hacerlo ver, como él siempre lo hizo aquí en México, como el superpolicía, el capaz, el honesto, pero realmente es un delincuente y pues no creo que tenga el valor de llevarse a la cárcel el nombre de sus, ahora sí, de sus socios, Felipe Calderón y Vicente Calderón Quesada. Vicente Fox Quesada. O sea, me estás diciendo, comisario, que no crees que vaya, en última instancia, a aguantar la posibilidad de irse el resto de sus días a prisión, que estaría dispuesto a terminar, perdóname la expresión, empinando a Felipe Calderón y a Vicente Fox para salvarse. Esa es la palabra correcta. Va a venir empinando a sus jefes, jefes y socios para poder salvarse. Él se va a salvar de la manera que sea. Ahorita lo está intentando de la manera sentimental, pero vamos a esperar y al tiempo que ya que sienta la presión y va a hablar definitivamente. No, 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 yo no considero de otra manera a esta persona. Recuérdanos...